Hola, soy Dante y esta es la verdad sobre Supermercado Día. ¡Vamos! Todavía no entré y ya me duele la billetera. Vine a cualquier día, uno random que había por acá por el barrio. Los repositores trabajan como 10 horas y les pagan 2 pesos. ¿Será por eso que es tan fácil el robar manteca? Nada, mentira, robar es malo. Hay muchos productos que son de marca Día. Tienen estas salchichas que son de dudosa procedencia. Mira, qué tontera. Uno cuesta 129 pesos y dos cuestan 300. ¿Qué es eso? Al final solo compré unas servilletas, unos yogures y unas cervejas que me costaron 860 pesos o un dólar y medio. Esto fue la verdad sobre Supermercado Día. Dale me gusta y comenta a qué otro lugar te gustaría que vaya.